Amigos, hemos regresado aquí, aquí estamos y no nos vamos, seguimos en Taquería Guerrero y pues aquí para seguir platicando con la propietaria de Taquería Guerrero, cuéntanos amiga Anita, ¿cómo te sentiste esta noche con casa llena? Muy contenta de que a pesar de que hay mucha lluvia, la gente llegó hacia nosotros. Qué bueno, a mí me da mucho gusto de verdad, la casa pues hasta ahorita sigue llena, se vaciaba y se vuelve a llenar, eso habla de que pues saben a dónde vienen, no les importa la lluvia, no les importa la lluvia, aunque sea con lluvia salen y veo que tienes muchos clientes americanos. Sí, también tenemos mucha clientela americana, gracias a Dios, pues nos gusta que nos visite de todas partes del mundo la gente y que les gusta nuestra comida, nos da mucha alegría la verdad. Así es, pues aquí una vez más está la prueba de que en David Pineda no hay envidias. A mí me gusta, así como los grupos les doy la oportunidad de una entrevista a los payasitos que ahora mismo lo hicimos, a sonidos, a decoradores, a todos, les he dado aquí un pequeño apoyo con esto y aquí está nuevamente la prueba. Nosotros, como todos ya me conocen, ¿verdad?, a lo que me dedico, pero aquí reconozco este lugar de que también se come bien rico. Yo les digo a los amigos que venir a este lugar no es venir a un restaurante, es venir a la casa de Anita Doblé, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. A mí me gusta que se sientan como en casa, me gusta tratarlos así y que pues sigan viniendo para seguirlos tratando bien, consentirlos como en su casa. No, no, de verdad que me alegra. Más que en su casa. Ni en mi casa me atienden así, de verdad. No, no, yo veo las, veo la cara de todos los clientes que llegan con esa alegría, veo con esa alegría que se retiran, de que tuvieron un buen servicio, de que vinieron a comer como si les cocinara su mamá en México, porque así se siente. Hoy mismo estuve aquí haciendo una conversación con mi amiga Borbojita, ¿verdad? Y pues dice que sí, que lo recomienda, que porque no se había probado unos buenos tacos de Huitlacoche y es la verdad, pues, para qué vamos a las quesadillas de Huitlacoche, para qué vamos a decir algo que no es, se habla lo que es y pues de eso se trata. Pero bueno, aquí en Taquería, Guerrero, además de los buenos platillos que sirven, ¿qué más ofrece usted? Bueno, pues ahorita estamos empezando a vender artesanía de diferentes lugares, como es Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla. Entonces estamos trayendo, por ahora estamos trayendo poquito de todo, más adelante pensamos traer ya más cosas grandes, variedad para el público, ¿no? Para la gente que hay muchas cosas que le gustan, como las blusas, carteras, ¿no? A pulseras, joyería artesanal. Entonces vamos a estar trayendo variedad de todos los lugares para que nos visiten, ¿no? Aparte de la comida se lleven un regalito para la novia, para la mamá, para los amigos. Claro que sí. Muéstrame algo de Guerrero, algo de Guerrero que tengas para los invitados. Guerrero, el bordado es de Guerrero, los aretes son de Guerrero. Allá en la mesita que tenemos. Estas cajitas que son de Olinalá, que son de Guerrero, que son muy conocidas, muy bonitas. ¿Se puede decir el precio aquí? Claro que sí, estas cajitas cuestan 45 dólares. Perfecto, ¿qué más tenemos por allá? Carteras que son de Chiapas, cartera, sí, cartera que trae su colgante, cartera pequeñita para algo práctico cuando uno va a la discoteca o así, algo bien práctico. Esto cuesta 35 dólares, sí, de Chiapas. Esto, esta cartera es de Puebla y esta cuesta 45 dólares por el bordado, que es un poquito, sí, es un poquito, todo es totalmente hecho a mano. A ver, sí, pero a ver, vamos a mostrarlo. Ahí está. Esto es de Puebla. Llenarla, de Puebla. ¿De qué pasa? De Puebla. ¿Puebla es grande? Sí, no recuerdo sinceramente el pueblo, pero es de Puebla. Ok, esto es de Puebla y para todos, porque aquí pues prácticamente aquí está todo Puebla, aquí en, ¿verdad? Pues aquí tenemos un recuerdito, ¿verdad? Ya que si no han viajado a México, no les traen tanto porque aquí pueden encontrar algo que, pues de su lugar de origen. ¿Qué más tenemos por allá, meganita? Estas jarras muy bonitas, que también las hacen. Estas jarras las hacen en diferentes lugares, en Guerrero, en Puebla y en Oaxaca. Estas son de barro, hechas de barro Pintadas a mano y las hacen en diferentes lugares ¿De qué precio es? Estas costan $45 Miren qué bonito Para tomar agua Un agua fresca Un tepache Para los que conocen el tepache Saben de qué les estoy hablando ¿Qué más tenemos por allá? Colseras Estas pulseras ¿Qué precios son estos? ¿Todos tienen el mismo precio? Sí, todas estas cuestan $8 Y este trabajo es de Cholula Cholula, Puebla Esto es de Cholula ¿Qué más tenemos por allá? Huipil Que es de Puebla También, sí También muy bonito Para ahora que viene el Día de la Virgen Que muchos se quieren vestir de indígitos ¿Sabes? ¿Qué precio tiene? Este cuesta $60 ¿$60? Así que aquí pueden encontrar Lo que se extraña de nuestro México lindo Por primera vez clientes Por primera vez clientes Usualmente siempre les damos un 15 a 20% de descuento ¿Qué más tenemos por allá? Aquí tenemos más pulseras Estas varían ¿Aquí varían precios? Sí, claro Estas son de $3 Todas de $3 De $5 Estas de $10 Y todas estas de $3 Perfecto Perfecto Pues aquí pueden encontrar muchas cositas Además de que vienen a comer bien rico Se pueden llevar un recuerdito Un recuerdito de México ¿Verdad? Aquí los precios son accesibles No porque vienen de México Los vamos a dar a precio carísimo Ya lo vieron Los precios están muy buenos Comodos, sí Tratamos de que los precios sean cómodos Y no exagerar en ellos Para que vendamos mucho Claro que sí ¿Qué más tenemos por allá? A ver Esto lo vamos a poner por acá Porque si no Nos vamos a bloquear Este es otro para el agua El agua la mantiene fresca Y trae su Trae su taza Su vasito Para que se sirva Igual sirve para el pulque Para el café Agua fresca O simplemente agua natural Y la mantiene muy rica Perfecto Aquí se encuentra de todo De verdad que es un lugar pequeño Pero aquí encuentra Cosas muy interesantes Cosas que se extrañan De nuestro México lindo y querido Vengan para acá Vengan para Taquería Guerrero No está difícil de llegar Se agarra el tren número 6 Llega la parada Viur Es una parada antes de la última O sea la penúltima parada ¿Verdad? Y no camina mucho No camina ni media cuadra ¿Verdad? Son a tres vildes Nada más Y aquí está Taquería Guerrero Aquí va a encontrar Algo muy bonito Y además como le digo Va a comer delicioso ¿Qué más tenemos por allá? Otro whiffy ¿Un qué? Un vestido Un vestido es este Ajá Que también es de Puebla Muy bonito Todo es totalmente hecho a mano Manta color rosa Con diseños Tenemos muchos diseños diferentes ¿Qué precios? Este cuesta igual 60 ¿Qué más tenemos por allá? Plante Otro vestido Otro vestido aquí Como whiffy ¿Qué precio? El precio Este cuesta 50 Muy bonito todo De verdad Bien Son un poquito De lo mucho Acá arriba Pues ahí está Cuando ustedes vengan al restaurante Aquí van a ver Está un puesto ahí Y pues Hay más ¿Verdad? En el En el closet O ahí En el almacén ¿Verdad? Aquí solamente Es una muestra De lo mucho Que puede ver Y pues vengan para acá De verdad Que se van a llevar Hay tanta cosa Que quisiera mostrarles todo De verdad Pero ahorita Vamos a mudar por allá La cámara Para que vean un poco De lo que ofrece aquí Taquería Guerrero ¿Qué más tenemos por allá Mi ganita? Lo mismo Son las carteras De Chiapas Y de Puebla Ándele pues Pues amigos Aquí está Lo que puede encontrar En Taquería Guerrero Dígale Otra vez La dirección Porque yo todavía Se me olvida 1761 Sí 1761 Crossby Avenue Bronze New York Estamos en la parada Del tren 6 View Bajando del tren Están como a tres edificios Y ya llegan El teléfono es 347-281-9809 Segunda línea Es 10 Es el mismo número El terminal es 10 Perfecto Otra vez Las redes sociales ¿Cómo encuentran A Taquería Guerrero? Nos pueden encontrar En Facebook Instagram Es lo que por el momento Tenemos Más adelante Pensamos poner más Pero ahorita Todavía es En las que estamos Y con la virginera No, no Muchas gracias Sí, gracias Aquí pues hoy Fue un Fue un placer Verdad Visitarlos Y Bien contentos Porque de verdad Que cada vez que vengo Yo como algo diferente Y todo me ha gustado De verdad Como le digo Yo no No voy a recomendar algo Que yo voy a quedar mal Yo recomiendo Lo que Lo que es Recomiendo Porque lo he probado Y por eso mismo Recomendamos Taquería Guerrero Amigas y amigos Fue un gusto Aquí Con las cámaras De mi amigo Frank La Voz Presenta Ahí les encargo Mucho de que miren Los videos En la página De Frank La Voz Y pues Hasta la próxima Mis amigos Y pues un aplauso Para Anita Buenas noches Hasta luego Gracias 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 ¡Gracias!